Tengo un invitado Uno de mis más grandes amigos, colegas músicos e instalaciones El señor Psycho Crusher Lo que sigue es completamente distinto al tema anterior Un poquito más fuerte y un poquito menos de Nintendo Espero les guste Un poquito más bueno va la guerra como siempre Muy bueno va la guerra ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.